Pues sí, se acaba de presentar en la Maison de la Argentina, la casa de Argentina de la Cité Internacional aquí en París, el cantante y compositor argentino Peteco Carabajal, uno de los músicos más destacados del folclore argentino, a que debemos una importante producción con títulos populares que han interpretado artistas de la talla de Mercedes Sosa, Jacinto Piedra o incluso la que fuera hasta hace muy poco ministra de Cultura en Argentina, Teresa Parodi. Memorial de los Patios, gloria la vida para el cantor, terrenal paraíso donde maduran coplas de amor, se celebran las dichas y las tristezas del corazón, cuando bajan estrellas a la garganta del trovador, la luna duerme en los brazos de un árbol que está en silencio, la cuna las melodías que el universo supo guardar, Don Andrés Chazarreta como un profeta vino a anunciar, un reino de vidalas y chacareras para gozar, dos cistos para la vecino, el soco y cachilo Díaz regresan a Salabina como semilla de tradición. Y para hablarnos de su concierto aquí en París, en la Sita Internacional y de su densa carrera como músico y compositor, Peteco Carabajal ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Peteco. ¿Qué tal? Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a la posibilidad de poder estar aquí y comunicarme con mucha gente que seguramente escuchará y verá esto. Permíteme, Peteco, que explique antes que nada que has nacido en La Banda, localidad en la provincia argentina de Santiago del Estero. Es cierto que tu padre, además de ser tu padre, era el padre de la chacarera. Así ha sido llamado por un amigo, pero esto merece que lo cuente porque él trabajaba a dúo con un bailarín bombisto y además hombre de la cultura santegueña y con mucho humor también, ¿no? Y era un humor así bastante fuerte como su carácter de bailarín. Entonces, él cuando estaban sobre el escenario y veía que había alguno que le podía llegar a molestar ese título que le daba a mi papá, él lo hacía a propósito, decía, lo presentaba, decía, con ustedes Carlos Carabajal, el padre de la chacarera, o sea, lo quería imponer. Y finalmente, por supuesto, mi viejo agachaba la cabeza y nunca lo ha sentido así. Sí, pero después, cuando en el 2006 mi viejo fallece, a partir de ahí, hasta yo mismo, que tampoco aceptaba ese título, me daba cuenta de que algo se lo merecía, ¿no? Porque ha sido un gran luchador, un hombre que ha aportado muchísimo a la música popular argentina y en especial a la chacarera y a Santiago del Estero. Cuéntanos, Pético, ¿cómo fue tu infancia allí en La Banda? ¿Acompañabas a menudo a tu padre a los conciertos? No, 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 porque, bueno, primero mis padres han sido de las tantos miles de provincianos que han tenido que irse a Buenos Aires en la década del 50. En el 45, 50, ha habido miles y miles de familias que se trasladaban desde sus lugares en busca de trabajo, en busca de mejoras sociales, en el tiempo de Perón. Y mis padres han sido una de esas familias. Así que la primera vez que han llegado a Buenos Aires ha sido en el 54, después ellos han nacido en el 56 y ellos ya estaban en Buenos Aires. Entonces, hasta los ocho años más o menos, mi vida ha sido ir a estar en Buenos Aires, estar en Santiago con mis abuelos y mis padres quedando en Buenos Aires a trabajar. Y también en ese momento mi papá no era quien después ha llegado a ser, sino que ha trabajado en distintas cosas y además de la música a la noche. Cuando yo era chico realmente no me gustaba la cosa de la noche así, no me gustaba acompañarlo a mi papá. A las veces que he ido he sufrido mucho porque me dormía, me aburría. Y así en la adolescencia o la primera niñez, también me quería quedar con mis amigos, quería jugar al fútbol. Por ejemplo, ese era mi sueño, poder jugar al fútbol. Y sabía tocar la guitarra y aprendía a cantar porque en mi casa había música constantemente, con mis tíos, mis primos. Pero recién a los 17 años, de pronto se da la posibilidad de, yo sin buscarlo, de empezar a cantar con un primo mío. Y a partir de ahí ya empecé a dedicarme a la música. Y la cosa va a funcionar, ¿no? Grabas tu primer disco en los 18 con este primo, ¿no? Sí, con Roberto. Y conocemos a un muchacho en Las Peñas donde andamos cantando, ya lo leí Samón, y armamos un grupo que se llamó Santiago Trío, que llegamos a grabar un disco y con el que pasamos a la capital federal, digamos. Cruzamos la General Paz, que es una avenida de circunvalación, y pasamos a la capital y a partir de ahí ya no volví más. ¿Cómo se aceptaba entonces el folclore en Buenos Aires? ¿No se miraba con un cierto desprecio diciendo esos folclores, no? No, 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 porque la música folclórica había tenido su explosión en Buenos Aires en los años 60, y aquí ya estamos en los años 70. y había toda una cosa fuerte por lo que era la canción testimonial, lo latinoamericano, la vuelta, si se quiere, a la conciencia, a la tierra, y también por ahí ya dejando un poco de lado la cuestión tradicional o paisajista que venía hasta ese momento en la música folclórica, y eso se cortó de golpe en el año 76. Yo arranqué a cantar en Las Peñas en el año 74. Así que lo que sí me recuerdo es que en ese momento, por ejemplo, no había jóvenes en los lugares donde se hacía folclore, eran la mayoría gente grande, ¿no? Y yo que tenía 20 años, me sentía a veces siempre en el ambiente de gente grande, para mí, para mi edad. Esto ha sido muy fuerte hasta el año 83, que vuelve la democracia. Muchos artistas han tenido que irse del país, otros callarse o cambiar un poco el estilo. La lucha ha sido fuerte, muy dura, ha habido pocos que han resistido así con el tiempo, y por supuesto que los que habían sobresalido en la década del 60 como folcloristas eran considerados tradicionales y casi no se los tocaba, por decirte, los chalchaleros, los fronterizos, los quillahuasi. Pero después de los nuevos, los que tenían esta canción testimonial, sí, ha sido muy duro para todos. Para ti, Peteco, la música es un asunto de familia, con los Carabajal, la recorres no solo Latinoamérica, te vas a Europa, a África. ¿Qué recuerdas conservas de esos viajes? Quizás era mejor estar fuera de Argentina en aquella época. Lo que pasa que, por ejemplo, el conjunto Los Carabajal, que era de la familia y que yo integré de 10 años, era un conjunto que era de alguna manera considerado como tradicional, pasaba desapercibido para alguien que pueda llegar a molestar, digamos, y tampoco nosotros por ahí molestábamos a nadie. Y a lo mejor eso ha facilitado también que de pronto nosotros podíamos llegar de a poquito a ir cambiando y ir metiendo un poco más de cosas en los textos y esto y que en ese momento no ha causado una cosa como para que nos prohíban. Y hemos podido pasar. Precisamente una de tus canciones más conocidas, Peteco, Peteco, Carabajal, es La estrella azul, en la que cuentas lo duro que fue la separación que sufriste con tu hijo, Juan, cuando solo tenía cinco meses. Fue difícil, imagino. ¿Qué pasó? Bueno, él ha nacido allá, la mamá austríaca, trabajaba en la embajada de Austria en Buenos Aires, así la he conocido yo y hemos tenido una relación en ese momento linda, muy intensa, pero yo estaba en otra, yo era joven y tenía mis compromisos, estaban con la música y con lo artístico y bueno, ella quedaba embarazada por decisión primero personal de ella que lo quería tener y yo he acompañado esa decisión y así ha nacido él allá en Buenos Aires y cuando tenía seis meses ha llegado un nuevo cónsul y este cónsul evidentemente no ha visto bien esa situación de Úrsula, que es la mamá, y la, como se dice, la han movido, la han sacado de la Argentina y a partir de ahí ha habido toda una serie de desencuentros que eran por años, porque en aquel tiempo, estoy hablando del año 84, 85, yo no tenía muchos medios como para comunicarme, no había internet, no había esta facilidad que hoy en día hay para la comunicación, entonces así la perdía, porque se fueron a la India primero, cuatro años después a Kenia, ahí la ubico en Kenia y yo fui a verlo cuando él tenía seis años ya, con la cosa de que ella nunca le había hablado de mí, entonces yo le dije que iba a ir y bueno, puso la condición de que está bien que viaje, pero que él no se tenía que enterar que yo era el papá, así que acepté eso, fui, lo visité, charlamos, jugamos, no sé qué le habrán dicho con respecto a mí, y así ha pasado mucho tiempo hasta que él recién cuando tenía 17 años me ha escrito diciéndome que yo era el papá, bueno que sabía por fin la historia, pero igual la cosa del desencuentro ha sido siempre, hasta ahora, porque acabo de venir de Viena, hemos estado el domingo pasado en Viena y no lo he podido ver, hace cuatro años también viajé a Viena con mis dos hijos, con Homero y con Benicio y tampoco lo he podido encontrar, he estado como 12 días ahí en Viena y él no estaba, y el año pasado tuve la oportunidad de viajar a Suiza a cantar en Berna y de ahí me hice un viaje hasta Viena y ahí lo vi un par de horas, así que esa es la historia, una historia de desencuentros. Quizás la canción Estrella Azul ha servido de consuelo a muchos padres que separaron de sus hijos. Sí, sí, es una canción, yo pienso que a veces lo inconsciente se transforma en conciencia y eso uno no lo puede manejar, porque yo hice esa canción así, sin pensar mucho en la historia mía con él, sino como una canción que habla de la pérdida que puede ser material o espiritual y se ha dado de que es una canción que a donde voy siempre va a haber algún padre que viene a hablar conmigo y anda con algún chiquito y me dice mira, esta canción se la pongo todos los días a mi hijo, me pide esta canción, es como que está cargada de una energía que hace que le llegue a los chicos, así naturalmente, espontáneamente. La Estrella Azul. Peteko, Peteko Carabajal, vas a obtener el premio Conex de Platino en el 95, como mejor compositor de folclore de la década. Además, vas a ser reincidente, te lo dan un par de veces, el año pasado también lo obtuviste, ¿cuál es el secreto? El secreto para mí es no hacer. No hago nada que sea para, digamos, para tener un tema más o para, incluso para, digamos, darme el gusto a mí, a mi ego. No, no, muchas veces he sacado melodías y al rato digo, no, esta melodía está linda, pero no tiene nada. Es solo mi capacidad de melodista o de tocar el instrumento. Y con las letras también me cuido mucho. Cuido el ambiente ecológico de las palabras, ¿no? Hay mucho, se ha escrito mucho. El ser humano ha dicho todo sobre sí mismo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado al momento de decir si vale la pena o no exponer algo para todos los demás. Hablando de exponer, es cierto que además de tu carrera de músico pintas también. Sí, sí. ¿Es una pintura también como tus canciones? Creo que sí, sí. También espontáneamente he agarrado un día, son cosas que ocurren así impensadamente. Un amigo tenía un negocio de librerías y ha cerrado y él me ha mandado de regalo pinceles y óleos, ¿no? Vaya a saber qué le habrá pasado a él para pensar que me tenía que regalar pinceles y óleos. Y bueno, los tenía ahí y un día me compré el bastidor y me largué a pintar así sin más. ¿No intentaste soplar en el pincel? No, no. Y así sigo. Para mí estoy en época de práctica todavía y ojalá que siempre siga así. Péteco, Péteco Carvajal, no te has traído los pinceles, por supuesto, pero sí te has traído la guitarra. Así es. No me gustaría que te marchases sin que nos ofrecieses una muestra de tu arte, una canción quizás. Sí, cómo no. Con mucho gusto. ¿Qué es lo que nos vas a ofrecer? Voy a aprovechar para cantar una canción nueva y voy a invitar a una compañera, a una compañera para que la hagamos juntos. Por supuesto. Ella es de Argentina, de San Nicolás. Gran cantora. Encantado. Anabella Soch. Encantado, Anabella. Vamos a cantar una canción que hicimos juntos que se llama Domingo. Ahí va. Ya se aleja el sol pintando el adiós del atardecer. Se funde la luz con la oscuridad y un misterio azul, envuelve las almas al fin del domingo. El día y el pan llegan al mantel para recordar que la mesa está servida al amor incondicional. Se vuelve. Se vuelve añoranza. Se vuelve. Se vuelve. Amén. Amén. Aunque lo�an. ¿Qué sucederá en la hora crucial? Que me hace sentir que todo está lejos de mil domingos. Júbilo y placer Todo vuelve a ser Como ayer no más Las miradas son La fuente esencial De cada emoción Se vuelve memoria De infancia al domingo La noche llegó Y un manto de paz Cae sobre mí Se duerme el rosal Pájaro se va A su soledad La orquesta de brillos Le pide el domingo Un tren Que dice a Dios Yo quedo en él Un tren Un tren Que sucederá En la hora crucial Que me hace sentir Que todo está lejos De la orquesta de mí Hoy no es domingo Hoy no es domingo Aquí en París Muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Y si quieren volver A escuchar íntegramente Esta entrevista O incluso verla en vídeo Vale la pena Lo pueden hacer En nuestra página web RFI.espanol O en la página Facebook De nuestro programa El invitado de RFI Gracias de nuevo a ambos Muchísimas gracias Mucho éxito aquí en Francia Gracias Muchísimas gracias 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 Gracias